El show de Raymond y Miguel Ah, pero nada más, si uno llega y ya la secretaria está mandándole carta a uno Ah, pero esto no dice de dónde es De la secretaria Aten... 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 Atención A todo Lo... Pa... Por... Profesores Le informamos ¿Pero por qué es que escriben tan enredados? Que la... 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 La secret... La secretaria... Creo que son los lentes míos Le... Le... La... 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 Morena... La... La... Merienda... De los... Alías... De los... Alías... De los... de los alumnos de los alumnos a que está prohibido que los profesores se coman la merienda de los alumnos y ellos no podrían escribir eso así para decir eso ya, ya está claro, ellos se quilla con que no se coma la merienda y hoy que yo no traje nada buenos días profesor buenos días niña ¿cómo está? muy mal ay ¿mal? ¿el hombre tiene derecho hasta mal? ¿quiere? no, no, no quiero no, gracias ¡saluda mi profesor! buena tarde porque usted llegó tarde a la vida 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 dijo mami que no me deje cobañar con agua y lluvia que se me sale el cince bueno y un viejo envenenado si se ve feo ay bye Jaime ay odio los tapones o sea ay ay profe mire le dame eso no, 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 no como nada de los alumnos ay perdón eso es de ustedes hola profe hola niña pokemon ¿cómo está usted? muy bien yo me enfermé porque a mi se me olvidó comer por tres días ajá ajá ¿usted quiere mi cocina? no mi amor, no, no voy a sacar ok ok encontro es súper nuevo ¿mangue ahí? no, 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 gracias eso es de ustedes alimentense ustedes son los que necesitan alimento cojela, cojela mi cabeza no, 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 muchas gracias no quiero, estoy lleno yo acabo de desayunar ay buenos días pedido profesor yo quiero darles las gracias ay 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 al secretario al ministro de educación Domingo Bermúdez que hizo esta escuela que la vino y la visó y se compareció y la trajo que bueno la trajo se dice y eso también puede sentarse puede sentarse profe, mire que 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 mi mami se jade un novio nuevo que trabaja en una fábrica de bizcochos y me dio un bizcocho y le voy a dar la mitad a usted no, 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 no te preocupes no, no acabo de desayunarme con langota ay no perdón déjenme pasar aquí al baño ay o sea es un bizcocho es un bizcocho es pingy no está bueno o sea ay 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 eh 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 ustedes vieron que le escribí una carta ahí al profesor que decía que la secretaria le prohibía a los profesores de cometer la merienda a los niños ve que funciona que no 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 ay 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 y se le escribí y se le escribí en mayúscula yo sé que él no sabe leer pero seguramente ay gracias por tu ayuda gracias gracias de todos modos yo no quería no quería gracias pero pues usted es muy jambroso pero usted es muy jambroso no hay problema la necesidad tiene que llegar a un límite no hay problema si esa fue su idea felicidades ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños, Pingu! ¡Ahora está siendo bendita, eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Pingu! ¡Seguirá, directora! ¿Cómo están? ¡Bien! Quiero hablar contigo. ¿Dónde fue que tú amaneciste anoche? Dime. Espérate. ¿Dónde fue que amaneciste anoche? Por favor, mira a los niños, mira a los niños. Yo lo vi. Yo lo vi. Espérate, 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 espérate. No me maltrate hacia adelante de ellos que yo creen que yo soy un hombre. Tú y yo hablamos en la casa. ¡Ninguna casa! ¿Dónde tú estabas que me dejaste hasta las 3 de la mañana y me quedé con la puerta abierta? ¿Y qué hay de amanecer ese trapo de casa? Y a mí, y a mí, ¿no podéis un tigre y llevarme? ¿Eh? ¿Eh? Por favor, calma, calma. Mira, tú lo que estás buscando es que yo agarre tres muchachos de esos, y te lo jonde en la espalda y tumbes tú en secuelas. Eso es lo que tú estás buscando. Dime. Por favor, hablamos después. Hablamos después. ¿Hablamos después? No. Tú me vas a decir ahora mismo dónde fue que tú amaneciste anoche. Mira, yo... Queremos la verdad. ¡Hablas rápido! ¡Hablas rápido! ¡Me vas a comer esa fiera! ¡Ay! ¿En el velorio de quién que tú amaneciste? Pa' doy pozo, mi abuelo. ¡Pero eso hacen doscientos años! ¡Pero a mí me duele todavía! ¡A mí me duele, pues mi abuela! ¡No te apures! ¡Deja mañana que tú se abuelas para que tú veas lo que duele mi abuelo! ¡No, pero mira! ¡Oh, pero y si me duele mi abuelo! ¿Qué tú quieres? Y mírate la carita como tú la pones. ¿Eh? La carita como un mime. Tú y yo hablamos allá oírte. Le traigo a la súper profesora María Cela Alvarez. ¡Ay! 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 ¡Cómo estás profesor! ¡Salúdame con besos! ¡Me encantaba! ¡Sí! ¡Wow! ¡Pues que está más buena en vivo que en televisión! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Ahora, por favor! ¡Vete de ahí! ¡Asaame el favor! ¡Salme de la escuela! ¡Aaame de la escuela! ¡Desgracias! ¡Pues que yo no tengo allá profesor! Su vocabulario no se mueve. ¿Perdón? Su vocabulario no se mueve. ¡Ah! ¡Es eso no sirve! ¡No se apure! ¡No se apuren! ¡Si! ¡Bueno! ¡Esta es la profesora María Cela Alvarez. Se va a quedar en una escuela. ¡Ay, yo quería profesora María Celia! ¿Qué curso es este? Este es como octavo, pero ellos no saben ni de kindle. Los de kindle saben más que ellos. O sea, ¿así qué tal el 4%? ¿Pero qué 4? Eso no es nada, eso desapareció. Yo vengo a darles una clase sobre cómo se prepara o se forma una reina de belleza. Tú sabes que ella es una reina de belleza. Para los demás... Yo tengo una prima que ya puede ser reina de belleza porque mi mami dijo que ella ya se formó. Ah, ok. Y yo estoy a tiempo de ser reina. Pero yo no me refiero a esa. Perdón. Yo estoy a tiempo de ser reina. Pero del carnaval. Bueno, yo no me refiero a esa formación, es otra. Pero para que ustedes entiendan lo que yo les voy a explicar con un ejemplo gráfico. Yo he traído una alumna de la escuela donde yo doy clases. Es la alumna más sobresaliente. Es, la verdad, un ejemplo para todos mis estudiantes. Y yo he querido... Así es bueno ser sobresaliente y un colegio claro. Para que sea un ejemplo para ustedes. Dime, mi amor. ¿Ella es chimosa? No, no. Ella se llama Topacio. Toma asiento, Topacio. Bebe asiento. Bebe asiento. Acuéntate, Topacio. Digo, siéntate. Siéntate. Ay, qué simpático. Y tú, simpática también. Yo te juro. Niña, niña, tú no sabes el peligro que tú coges. Siéntate. Yo sé lo que te estoy diciendo. ¿Qué río? Yo sé lo que te estoy diciendo. ¿En esta escuela? Sí, yo sé. ¿Quién es que sí? Topacio. Sí. ¡Ay, Topacio! ¡Mila! Es de gracioso. Sí. Bueno, yo tengo mi gallo suelto. El que tenga su gallina que la paga. Los comentarios son machistas. No, no. Por favor. Por favor. Respeto a las damas. Topacio. Topacio. Así no es, mi vida. Da la vuelta. Tú eres un ejemplo, mi amor. Sí. Bueno, pero si es un ejemplo, ya yo veo como... Por eso que la sociedad está como tambrante a esa mierda. Póngale a esa mierda. Ya. Siéntese. Siéntese. Así que hay que hablarle. Siéntese. Siéntame. Eh, bueno. Decía yo que hemos venido a dar una clase. Pero es muy importante lo siguiente. Yo soy muy estricta con esto. ¡Topacio! Yo soy muy estricta. Ustedes me ven así muy simpática. Ejemplo. Me agradable. Pero yo soy estricta. Y yo necesito absoluta y total concentración de parte de cada uno de ustedes para que puedan aprender lo que yo vengo a enseñar. Concentra... Mira, sí que ejemplo. Concentración. Tío. Sí. Profesor, ¿cómo es que se llama ese muchacho? El perro. Pinguilo. Sí. Pinguilo. Pinguilo. ¿Eh? ¡Topacio! Ya, ya me desconcentraste. Regresamos en breve. Con una escuela muy particular. A ver... Conclusiva. Es decir, estoy en contraño. Lo que llevamos a acompañarnos con un Dwight. Hey.